Este caso es uno de los motivos por los cuales existen los coleccionistas de doblajes perdidos. Aullidos es una franquicia de terror que básicamente trata sobre hombres lobo acosando jóvenes vírgenes o personas antisociales. La cosa es que la franquicia cuenta con 7 películas y un reboot. Sin embargo, de las 7 películas originales, solo se sabía del doblaje de las 4 primeras entregas, ya que el doblaje de Aullidos 5, 6 y 7 durante buen tiempo era considerado como material de existencia no confirmada. Sin embargo, la usuaria Paola Bracho subió un clip del doblaje de Aullidos 6 y en enero de 2022 el doblaje de esta entrega fue filtrado en internet. En ese mismo mes, el usuario K414 reveló un clip que corroboraba la existencia del doblaje de Aullidos 7 y unos meses después, la usuaria Isabel Parrales subió una promo del canal 13 de Nicaragua donde se promocionaba Aullidos 5 con su doblaje latino. Al día de hoy se desconoce la información sobre algunos de estos doblajes como el reparto, los países de origen y el año de grabación. Así como también si llegaron en VHS y en otros canales nacionales de Latinoamérica. A excepción de Aullidos 6, el doblaje de las otras entregas no tuvieron la misma suerte en ser difundidos en internet. Pero ya veremos si eso cambia con el pasar del tiempo.